Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Patrick Jordán, hoy vamos a comentar la técnica de nuestra personalidad según nuestro pelo o cómo llevamos nuestro pelo puede afectar a cómo nos ven los demás. Así que es verdad que cómo nos movemos, cómo vestimos puede reflejar una primera impresión, una imagen equivocada o correcta de nosotros, pero no sé cuánto puede afectar cómo llevemos nuestro pelo. Así que os animo a que dejéis en los comentarios si en vuestro caso ha acertado y si creéis que esta técnica sí funciona. Así que empezamos. Primero vamos a comentar el color del pelo. Si eres pelirroja da un toque de autenticidad, originalidad y un toque misteriosa. Y si fue decisión tuya y te has teñido, puede que te guste llamar la atención y también eres muy atrevida. Si llevas el cabello oscuro, puede que seas una persona seductora, conservadora y apasionada. La presencia de un cabello oscuro siempre impone y si tú has decidido teñírtelo muy oscuro, puede que tengas una personalidad fuerte. Si por lo contrario tienes un castaño muy normal que no destaca entre los otros tonos, puede que no te guste llamar mucho la atención y tu cabello demuestra equilibrio, elegancia y sencillez. Desde siempre llevar el pelo rubio se ha visto como una reseña de poca inteligencia, de delicada, sensible y sensual. Pero saliendo un poco de los estereotipos de siempre, puede ser que llevar el pelo rubio te se vea como una persona segura, extrovertida y astuta. No sé qué opináis. Si llevas un hombre más oscuro en la raíz, una raíz natural y un degradado en las puntas, se te verá una chica actual y liberal. Y también podemos tener en cuenta la textura de nuestro cabello. Si tienes un cabello grueso se te ve una persona tozuda y terca, pero con mucha fuerza de voluntad. Y si por lo contrario tienes el cabello más finito, puede ser que seas mucho más tranquila. Si llevas el pelo corto quiere decir que eres atrevida, que das un toque así de rebelde, no tienes demasiados miedos, no necesitas la aprobación de la gente. A mí personalmente me gusta mucho el pelo corto porque le da un toque personal y auténtico. Y no por llevar el pelo corto puede ser menos femenina, creo que eso no es verdad. Puede ser que si llevas el pelo corto o bien no quieres perder el tiempo arreglando el pelo, o bien no tienes tiempo, o bien siempre estás pendiente de las tendencias. Si por lo contrario llevas el pelo largo con un corte poco arriesgado, esto te da seguridad. Quizá no te gustan mucho los cambios, necesitas la aprobación, a lo mejor eres un poco insegura o quizá no. Si llevas el cabello largo pero rizado, que sepas que es muy sexy, muy desenfadado. Y sé que muchas veces las chicas que tenéis el pelo rizado no os acaba de gustar, pero a mí personalmente me gusta porque da mucha personalidad. Y si lleváis el pelo todo hacia atrás, pues demanda a una chica que seguramente es muy segura, que pisa fuerte y no tiene complejos. Bueno, no sé si os ha acertado cosas, si no lo podéis dejar en los comentarios, no sé qué opináis de esta teoría. Os espero en Facebook, Twitter, Instagram en todos mis canales y como no en la voz de secretosdechicas.com Os mando un beso fuerte y nos vemos pronto. Chao.